Bueno, ahora estoy en el Camino Antiguo a Toluca, en la esquina con la calle de los Postes y vengo a probar los mejores tacos de cochinita pibil que hay en la Ciudad de México. Se llama Los Picocitos. Vamos a probarlos, a ver qué onda. Creo que aquí son los mejores tacos de cochinita que hay en la Ciudad. Claro que sí, el más reconocido en la Ciudad. El más reconocido en la Ciudad de México. Te quedan pura cochinita. Tacos de cochinita, pavo, relleno negro. ¿Relleno? Relleno negro exactamente. ¿Es como la moronga o como? No, es más exquisito. Sí, es carne morida de cerdo con un mole negro yucatec. Panuchos. ¿Qué es eso del panucho? Es una tortilla de maíz con tricoles, mechuga y una porción de carne. A ver, quiero probar un panucho, pues. ¿Qué onda, compa? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal los tacos? Bueno. Bueno, bueno. Sí lo recomienda. ¿Cuál pide usted? El de cochinita. ¿Cochinita? Para los otros dos iguales. Muestra melóctima. Ajá. Pues el panucho parece como una tostada de cochinita. Con cebolla cortida también. Lechuga y tiene ahí como un relleno de moronga. ¿Vale? ¿Se me dijo el compa? Ya me lo quiero comer. La cochinita es con habanero. Hay que ver habanero fuerza. A ver qué tal el panucho. Está bien bueno, güey. Mi cabecita no tiene madre. Está bien picosa, güey. Como cualquier cochinita, pero elevada a la décima potencia. Pues me la voy a jugar. Porque los tacos hay mejor con todas. ¿Qué pediste tú? Tacos normales con gordito. Tacos normales de cochinita, igual. Con gordito. Con gordito. Hay un bueno, güey. No mames. De haber sabido, vengo más seguido para acá. El ajogito de pibil. Exacto. No está muy picosa, pero si le echa la salsa, pues ya amarra. La cebollita cortida, pues, en su punto también con orégano, limón. Y, pues, la tortilla esa con el relleno de la carne molida que tienen ahí de cerdo. Le da todo el toque especial al panucho. De tomar que tiene, porque ya no viene enchilado, güey. ¿Qué es lo que más te piden? Mamesas. Mamesas. O sea, es que yo me voy más tradicional, güey. Dame un taco tradicional de cochinita, güey. De cochinita. Estaba bien perros envolviendo las tortas, güey. Ya se la saben. Muchas gracias. Bueno, pues, esto sí es nuevo para mí. Un taco de pavo en pibil. Nunca he probado el pavo en pibil. Ni sabía que lo podían hacer aquí en la ciudad de México. Pero aquí te puedes encontrar de todo. Está bien bueno, güey. Esta salsita se ve bien perrona. Y sabe que está bien picosa a la bestia, güey. Pero no le hace. A la bestia, esto es habanero, güey. Huele bien machín, güey. Creo que va a estar perrona, pues. ¿Qué onda, Alex? Entonces, tú eres el dueño aquí. Tú eres el perrón. Sí. Platícame de tu negocio. ¿Cómo empezaste aquí? Pues estamos aquí desde 1985. ¿1985? Sí. Primero empezamos en la calle. Hemos puesto ambulantes. Ya posteriormente nos pasamos aquí. Fueron creciendo. Ahorita tenemos una sucursal ya. Ah, ¿ya tienen otra? Ajá. ¿En dónde está? Calzada de los Liones. ¿Y dónde está? 185 en la colonia Águilas. Bueno, tú empezaste con esta receta. Sí. ¿Te la compartió alguien? ¿Tu papá, tu abuelito? ¿Cómo fue que vino la tradición de tu cochinita? No, la compartió una señora yucateca. Porque sí sabe un poquito diferente a todas las que yo he probado. ¿Tiene algo ahí? ¿Un toque secreto? Un toque secreto. Magia. La hornean. Sí. ¿Qué quiere decir enterrado? Enterrado. Muy parecido a la barbacoa. A la barbacoa, que no hacían en un hoyo. ¿Y esta salsita usted la hacen? Esta la fabricamos aquí. Pues está bien buena. ¿Es como un aderezo de habanero? Es una crema. Una salsa cremosa. Una salsa cremosa. ¿De habanero? De habanero. No, pues está bien buena. Es la que le eché. Y, hombre, andan pidiendo perdón ahorita ya en la calle. Pues aquí estamos para servirles. Todos los tacos están igual a 15 pesos. Si lo quieren con queso a 18. Y las aguas chicas cuestan 15. O sea, como alrededor de unos 30, 33, 36 pesos. Entonces pueden comer a toda madre aquí. Estos tacos, los picocitos, ya salieron en una revista muy famosa que se llama Revista Chilango. Salió mencionada como una de las 10 mejores taquerías. Entonces, pues, la verdad ya tienen una buena reputación ahí. Pues, bien recomendados. Tienen que venir a probarlos. Y síganos en las redes y activen las notificaciones. Muy importante. Gracias por ver el video.